¿Cómo se desarrolla el campo de batalla de un roaje? Es lo que uno quiere contar. Entonces ahí hay que hacer un trabajo de introspección. ¿Cuáles son realmente las cosas importantes de mi vida? El primer premio que recibí así fuerte a mi carrera fue el Donostia en San Sebastián. Y después en festivales españoles creo que tenía todo. Tengo la espiga de oro también de la Seminchi, donde había ganado también como actor hace muchos décadas. Y después tengo el Lesiches también, que son todos premios a la carrera. Pero me han dado también en los Estados Unidos, en México, en todo el mundo. Entonces sí, yo me lo planteaba también. No lo sé, habría que preguntarles a los que me conceden ese tipo de premios. Pero ya empiezan a justificarse. Empiezan a justificarse porque ya uno mira para arriba y dice, coño, los 60 los tengo a la vuelta de la esquina. Los tengo a tres años y medio. Yo estaba en un hotel en Nueva York, yo no hablaba inglés. Y yo no me atrevía a llamar al servicio de habitaciones porque me daba apuro. Pero me acuerdo que debajo del hotel había una tienda de ultramarinos y había un tío que yo le había visto aquí que ponía Rodríguez. Y yo me bajaba de un hotel de super lujo, donde tenía la comida pagada y todo. Pero yo me iba allí, buscaba al Rodríguez y le pedía mortadela y no sé qué. Y me iba y comía sándwich en el hotel. Así llegué yo a Nueva York. O sea, es que si yo empezara a contar en un libro todas las pequeñas anécdotas que me llevaron a eso, son realmente increíbles. A veces yo he dicho que la mejor película que yo he hecho es mi vida. De las cosas que me han pasado después. Pero eso fue una película donde yo, cuando la vi, no la entendía. Porque no hablaba inglés. Entendía lo que yo decía porque ya me lo había estudiado en español. A la sombra de una barca me quiero tumbar un día y echarme todo a la espalda y soñar con la alegría. Y yo eso lo quiero hacer en mi tierra. Yo creo que ya el cine es global. Yo creo que ya Hollywood no existe como lo entendíamos antes. Es una marca. Es una marca que aquellos que hemos trabajado 20, 25 años en esa cinematografía la llevas puesta. Y ya no importa si haces la película en Japón o en Sudáfrica, si está detrás Robert De Niro o está Cameron Diaz o Johnny Depp, es Hollywood. Entonces, se puede hacer cine desde Málaga. Ya se puede naturalmente. El cine además está cambiando completamente el paradigma del cine. Está cambiando. El cine se ve ya en las casas. La gente probablemente vea más cine que antes. Pero lo ves en Netflix, lo ves en el Apple TV. Es importante que existan festivales, no ya tanto para la promoción de las películas que se utilizaban mucho antes, sino para que la gente recupere lo que es ver una película en una sala oscura con gente que no conoces. En ese ritual que se está perdiendo, de alguna manera. Pero Málaga es un referente para mí. Es como el hijo pródigo, que fue una obra de teatro además que yo hice. De volver aquí, de poder hacer teatro aquí. Tengo un proyecto ahí a ver si podemos sacarlo hacia adelante. De colaborar más con el festival. Málaga ha adquirido además un carácter cultural muy importante últimamente. De que tenemos además que creérnoslo, los malagueños. Porque muchas veces me doy cuenta de que por fuera está sonando más de lo que suena aquí. La gente ahí fuera se está dando más cuenta y ve con más objetividad que aquí está pasando algo y que se avecina algo más gordo. Entonces, bueno, pues apoyar al festival, traer iniciativas, aportar. Hay mucha gente con mucho talento. Yo recibo muchos guiones, muchas cosas que me mandan gente joven que están loca con 17, 18, 20 años por contar cosas, historias. ¿Cómo poder articular todo eso? Pues ahora que me ha pasado lo que me ha pasado, me planteo todas esas cosas de otra manera. Y esa es una posibilidad, la del regreso a mi tierra, muy cierta en estos momentos.